Se carga a las espaldas a su padre y huye de Troya, en lugar de inmolarse por su ciudad, toma una decisión tan contemporánea, tan humana, como salvar a su padre y a su hijo y llevárselos a su padre sobre las espaldas. Y se convierte en la imagen de esa generación que llamamos sandwich, que está cuidando de los hijos y aún no ha acabado de sacarlos adelante cuando ya tiene que empezar a cuidar de sus padres ancianos. Y esa imagen, que se ha representado mil veces en la iconografía de la escultura, de la pintura de Eneas, cargando con su padre y llevando de la mano a su hijo, era tan subversiva políticamente que durante el fascismo italiano, Mussolini, que utilizaba ese poema épico, apropiándoselo, como la gran gesta italiana, y lo reivindicaba y de alguna manera se comparaba implícitamente con Augusto, con Eneas. Sin embargo, y esta es la clave del asunto, prohibió las imágenes y las representaciones del héroe con su padre y con su hijo, porque le parecía demasiado blando, porque los héroes de la patria tienen que sacrificar a su familia para salvar todas esas entidades abstractas. Y entonces, incluso el dictador, que se estaba apropiando del personaje, sintió que en esa historia y que en esa iconografía había algo desasosedante, demasiado moderno para él, Vigilio era demasiado moderno para Mussolini, y tuvo que prohibir esa iconografía. Por eso es tan importante rescatar a los clásicos, leerlos, y decir, esta apropiación es infundada, esto es lo que nos estaba intentando contar Virgilio, es la historia de un hombre que funda una nueva forma de ser héroe, que no es el heroísmo de vencer, es el heroísmo de resistir y de salvar. Y eso me parece algo tan completamente nuevo y tan fascinante que decidí escribir una novela para reivindicar esa lectura subversiva que está dentro de un clásico.